Música 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 Mírate Mátame Si no estás bien Serenada en tu dolor Mátame Si mueres hoy Sin sueños no hay ilusión Música 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 Y si el cristal sos vos No es tan triste Y no es tan duro aquí Si estás bien todo No es tan oscuro aquí Y el cristal sos vos Y no es tan oscuro aquí Si estás bien todo Y no es tan duro aquí Y el cristal sos vos Y no es tan oscuro aquí Y no es tan oscuro aquí Y no es tan oscuro aquí